A Bach lo encontramos el tercer día de Sevilla Crucis. Estaba en una de las jaulas traseras, esas donde alojan a los perros convalecientes. Cuando llegamos ante el enrejado, en vez de acudir a nuestro encuentro como todos los demás, se quedó sentado en su sitio sin levantar siquiera la cabeza. —¡Ese! —exclamaste señalándolo con el dedo. —¡Quiero ese perro! —¿Te acuerdas de la cara estupefacta de aquella mujer? No lograba entender que quisieras entrar en posesión de aquel horrendo gozquillo. —Sí, porque Bach era pequeño de talla, pero encerraba en su pequeñez casi todas las razas del mundo. Cabeza de lobo, orejas blandas y colgantes de perro de caza, patas tan airosas como las de un Bassett, la cola espumosa de un perro de aguas y el pelo negro y tostado rojizo de un Doberman. —Cuando nos dirigimos a las oficinas para firmar los papeles, la embajada... —¿Por qué? —A la embajada de la batalla, la embajada de la calle. —¿Por qué? —¿Por qué?